El Plan Distrital de Cambio Climático Este ejercicio ha venido sustituyendo un proceso ya de año y medio en formulación, tomando como referencia varios documentos, varias líneas de aprendizaje y pues hoy estamos aquí queriendo avanzar en este proceso. El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, como ustedes bien saben, en el Eje 2 es un territorio que se ordena alrededor del agua y enfrenta el cambio climático. El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana fue visionaria al enfrentar el tema del cambio climático. Para muchos era absurdo, no entendían qué era el cambio climático, incluso en la percepción ciudadana. No era posible, ¿por qué estábamos hablando nosotros de ese tema? Sin embargo, fue uno de los elementos fundamentales que se logró integrar como un aspecto que ayudaba a enfrentar la segregación. ¿Y por qué la segregación socioespacial? Porque los efectos del cambio climático lo padecen las poblaciones que viven en mayor condición de vulnerabilidad. ¿Y dónde están ubicadas? En las localidades de borde de ciudad, ¿dónde se afectan más? En las localidades del borde sur de la ciudad, suroccidente y suroiente. Fundamentalmente suroccidente en época de inundación, en época de lluvia se inundan más. Entonces, ahí hay unos efectos muy claros que llevaban a que enfrentaran, relacionar el tema del cambio climático con el tema de la segregación. Nos da una explicación muy clara de por qué nos interesaba mejorar las condiciones de la población que estaba ubicada. Y hay otro punto, digamos, de referencia que esta administración le apostó con mucha fuerza, que fue la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial. Que se logró tener un decreto el 364 de agosto del año pasado, pero el cual se encuentra suspendido por orden del Consejo de Estado. Pero independientemente de lo suspendido que esté, porque de todas maneras hay un proceso jurídico que tendrá que sustituir su curso, lo más importante es que allí se logró fortalecer el tema de estructura ecológica principal y de gestión de riesgo. Y se consolidó un capítulo en torno al cambio climático también. Entonces, avanzar en un ejercicio de conceptualización, ¿qué es eso del cambio climático? ¿Qué es eso de mitigación? ¿Qué es adaptación? ¿Cuáles son las estrategias que se deben adaptar en torno a ello? Que es el tema de la resiliencia, como lo vamos a hablar rápidamente en un mapa conceptual que tenemos. Un ejercicio de construcción participativa, que se trabajó a nivel interno, con el Grupo Interno de Cambio Climático, se generó una mesa interinstitucional con participación de todas las entidades del distrito. Todo el ejercicio de documentación, bueno, de socialización y evaluación, ajuste. Aquí estamos en esta fase entre socialización y ajuste y vamos hacia la adopción del plan por decreto y tendremos en diciembre un plan de acción. Hemos integrado como las distintas escalas de información, la información primaria no la da el PRI, que intenta regional e integrar el cambio climático, que es la que nos dio todo el soporte para llevar el capítulo, consolidar el capítulo de cambio climático y sus riesgos en el plan de ordenamiento territorial. Y la que nos ha marcado unos escenarios, los distintos escenarios de variabilidad climática y nos ha permitido identificar una serie de proyectos comunes de impacto y de proyectos que podemos realizar comunes con la región. El marco político, el marco político va a ir siempre muy de la mano con un marco normativo. La articulación que tenemos que tener a nivel nacional con un plan nacional de adaptación de cambio climático que tiene el país, con el COMPE 3700 que también se ha formulado desde el 2011, con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, con unos acuerdos del Consejo de Bogotá, porque nosotros reconocemos también que en el Acuerdo 391 del Consejo de Bogotá allí hay una solicitud de avanzar en la formulación de un plan, pero más centrado en el tema de mitigación, el cruz que va construido en este plan es que no solo estamos hablando de mitigación, sino también de adaptación al cambio climático y finalmente todo esto hay que articularlo con un fallo reciente del Consejo de Estado, que es el famoso fallo de la acción popular sobre el río Bogotá, que también ordena intervenir sobre la totalidad de la estructura ecológica principal, fortaleciendo el sistema hídrico y enfrentando el cambio climático. Y actualmente lo plantea la sentencia, entonces tenemos que adelantar que todas estas acciones finalmente le coadyuvan a disfrutar esa situación. Recogemos como toda esa discusión de desarrollo sostenible que se ha venido dando, en términos de tener en cuenta unos conceptos básicos de inclusividad, de conectividad, de equidad, de prudencia y de seguridad sobre el territorio. En el concepto de adaptación hay como tres puntas de entrada para entender adaptarnos a qué. En el documento hemos venido trabajando un tema de adaptación basado en ecosistemas, entender las dinámicas de los ecosistemas, conocer los ecosistemas, saber qué es la vida de la ciudad, cuáles son los ecosistemas estratégicos de los cuales depende la vida de la ciudad, todas las formas de vivir de la ciudad, pero también fundamentalmente la vida humana, porque somos la vida de más de 7 millones y medio de habitantes, con la vida de 9 millones. Esa relación con los ecosistemas, con los páramas, con los cerdos, con el sistema hídrico de la ciudad es fundamental, pero entendiendo esos ecosistemas con esa conectividad que tienen con la mujer, porque los ecosistemas no nacen ni mueren en Bogotá. Entonces, es fundamental entender esas dinámicas y los bienes y servicios que nos prestan esos ecosistemas. Hay otro concepto que se ha venido trabajando mucho, que es la adaptación basada en comunidades, entender las lógicas de ocupación del territorio, y la lógica es cómo las comunidades se relacionan con el territorio y cómo responden, cómo dan respuesta a los diferentes cambios, a los diferentes hechos en el territorio. El tema de la mitigación, ahí hay como dos grandes discusiones, porque es el tema de la adaptación, es cómo vamos a vivir nosotros de ahora en adelante, teniendo una conciencia clara de nosotros como género humano, en esa relación con el territorio y con esos ecosistemas que aún nos quedan, pero también cómo vamos a disminuir y a cambiar modelos de vida y de consumo que nos han afectado muchísimo durante muchas décadas. Es como viene todo el tema de la mitigación, que es la intervención antropogénica para reducir las fuentes y mejorar los niveles de gases de efecto invernadero. Tiene que ver con los combustibles, con el tipo de combustible que utilizamos nosotros, que la ciudad utiliza. Y por eso hay un énfasis fuerte hoy en el gobierno de la Bogotá Humana de dar una orientación exacta hacia la movilidad eléctrica, porque el modelo que nosotros tenemos es un modelo que ha traído los recursos naturales que está en el fondo de la tierra, donde el fondo del par los ha sacado, con el petróleo y el carbón, y eso es lo que más nos genera gases de efecto invernadero. Y es ese modelo que nosotros decimos, hoy no podemos continuar bajo ese esquema del modelo del petróleo, sino que tenemos que apuntarle a otro tipo de modelos que incluso pueden resultar siendo más económicos y menos impactantes para la ciudad. Entonces, ahí hay un esfuerzo grande por disminuir esos gases de efecto invernadero y hay un concepto nuevo, digamos, como que se ha venido construyendo con los expertos en términos de que es necesario avanzar en una mitigación enfocada a la adaptación. Esto tiene que ver con reducir emisiones para generar beneficios en términos de fortalecer la dinámica de la población, los ecosistemas y las capacidades de resistencia y de resiliencia en el territorio. Ahora, esto sin duda nos lleva a una discusión muy reciente que estamos dando y es que nosotros no nos interesa construir unas ciudades resilientes. Y ese es el concepto que nos lleva también acá. Hay una capacidad de resistir y de recuperarse rápidamente y efectivamente de un disturbio. ¿Cómo nosotros no hacemos de cada evento que se presenta en la ciudad un caos? ¿Cómo no logramos hacer de cada evento que se presenta en la ciudad un desastre? Ahí hay una discusión muy interesante porque estas ciudades como Colombia o Bogotá, pero estos países como Colombia no están preparados para cambios extremos climáticos. Entonces, esta es la problemática, el cambio climático es un fenómeno cierto, observable, digamos que lo vemos que tiene un potencial de impacto catastrófico con la ciudad y por eso ese potencial catastrófico, le decimos, es necesario, cuando dice que hay que generar mecanismos de adaptación, es que tiene que desaparecer la noción catastrófica por una noción distinta. Entonces, se han presentado muchos cambios, sin duda, en los últimos periodos de tiempo del clima y esos cambios son los que nos van evidenciando que hay unas situaciones que tenemos que entender. Entonces, hay unos aumentos de emisiones de gases de efecto invernadero y este cuadro nos muestra que el aumento de emisiones nuestros está dado más por los temas de energía que incluso por temas de procesos industriales. Esta no es una ciudad industrial propiamente dicha, es una ciudad matizada a la prestación de bienes y servicios de generar respuestas desde allá. Bueno, esta es la gráfica de proyección para 2012 con la metodología IPCC. El Panel Intergovernmental de Cambio Climático, que es la organización técnica de 185 países en términos de cambio climático, desarrolló una metodología en 2006, este es el método que ellos avalaron y produjeron la Secretaría Distrital de Ambiente Área haciendo el cálculo para 2008, que es la gráfica anterior, comparada con la de Proyección 2012. Entonces, lo que dice el análisis de emisiones en los diferentes sectores que provee el IPCC, está el transporte terrestre, el consumo en el bien de transporte terrestre, sea diésel, gasolina, transporte público y carros particulares en Bogotá, es el mayor productor, casi entre 6 y 7 millones de toneladas al año, y le sigue la gestión de desechos, en términos de producción casi 3, un poco más de 3 billones de toneladas de CO2 equivalente. Cuando uno dice que CO2 equivalente quiere decir que está produciendo omometano, o está produciendo óxido nitroso, o está produciendo fluorocarbonados, o está produciendo monóxido, que en el proceso de conversión por ecuaciones, lo vuelve CO2 equivalente, o lo que corresponde a moléculas de CO2, que nos interesa en términos de medición, como casi, digamos, se vuelve CO2 equivalente, se vuelve una unidad de medida como el peso, se vuelve la unidad de cambio, tanto en términos de proceso. Entonces, aquí están, digamos, todos los sectores que IPCC miden, los tres, digamos, principales, y si uno quisiera medir, hacer planes de reducción, uno diría que yo me paro en este, que es el de, hasta el encalado, digamos, o hasta residencial, que están cubiertos el 95% de las emisiones de la ciudad. Esta es proyección 2003. Entonces, lo que uno ve es lo que está aumentando en Bogotá, está decreciendo la agricultura, las emisiones por agricultura, pero están aumentando las emisiones por el transporte, mayor cantidad de buses, mayor cantidad de carros en la ciudad. Pero el problema central para Bogotá, que es donde se concentra, digamos, el plan escenal de calidad del aire, es en el material particulado, por ineficiencia en el sistema de combustión. Lo primero que producen los carros es material particulado, o sea, material particulado inferior a 10 micras, que tiene efectos, básicamente, de asma, principalmente, como saludan el asma, las personas, y que es, digamos, donde se enfoca la política de control de la cantidad del aire en Bogotá, por el efecto que tiene. No se enfoca el aire en Bogotá. No se enfoca el aire en Bogotá y que canopy la isla es defürpo, Sabe do aire en Bogotá. En Bogotá. Especline a Isla, os elevated to las encuencias del aire en Bogotá. Gracias por ver el video.